La Conética Produce en único en el beat Yeah, ah, Nestle Mousse, Luz de la Hierba The Poison Kings, The Crash Leot Man Zona de Guerra Andamos siempre con la mente activa El humo suave por la cannabis activa Zona de guerra donde no la fían En un par de segundos te quedas sin vida Vengan cucarachas, tengo raticida Propade al veneno y te quedas sin vida Se cree muy cabrón, venga de topón Son puro sicón, puro pendejón Se juntan tus clicas, tú chas y te picas En das de panchero no te identificas Lejamos respeto a los moros del gueto Balazos certeros y no te lo arreto Que denle un volteón pa' mi vecindario Y que me cague el palo, ni bueno ni malo Pero si te enfrio, yo nunca la fío Me encantan los líos y no me da frío Si no hay quien me pare, yo soy su padre atentamente Crash, locote cabrón que te rompe tu madre Esto es zona de guerra Somos los mismos que en Guanato Representan La calle dura y la finanza sigue chueca Diferentes barrios pero con las mismas reglas Esto es zona de guerra Somos los mismos que en Guanato Representan La calle dura y la finanza sigue chueca Diferentes barrios pero con las mismas reglas Rápidamente sigo tirando lo que nos gusta Somos la definición de por qué usted no pudo crecer Parece que aquel ya se metió en terreno Apache De tanto ego que tengo, su envidia suele notarse La vida es una y muy peligrosa Por eso siempre andamos con la corta Respeto al que respeta y a la verga con los chotas Como quiero y como quiera Se distingue la madera Perros fuertes de adeperas Esto si es zona de guerra Ando en la calle buscando a la flaca Tirando la placa como a mi me gusta A mi no me asusta, saque su fusca Si quiere pedo conmigo se busca Sabe que no tengo miedo para detonar Si la zona es peligrosa es por Guanato es la ciudad Y soy ese mismo depredador que va sobre el micrófono Para los raperos para mi suenan monótonos Si cantan de calle es porque del barrio salieron Nosotros seguimos real 100% callejeros ¿Qué traes a mi Lemus? ¿Qué perro? Ya me enseñaron un video donde están acachonando mi ruca perro ¿A poco así muy chapulín puto? No mames güey Trámate ese rollo güey ¿A poco así güey dice Hijo de su puta madre? Todo bien güey Agamarre su gallina que el gallo anda suelto güey Póngase verga perro Que se le mola la guerra Hijo de su puta madre Arre, arre, arre Esto es zona de guerra Somos los mismos que en Guanato representan La calle dura y la finanza sigue chueca Diferentes barrios pero con las mismas reglas Esto es zona de guerra Somos los mismos que en Guanato representan La calle dura y la finanza sigue chueca Diferentes barrios pero con las mismas reglas Esto es zona de guerra Somos los mismos que en Guanato representan La calle dura y la finanza sigue chueca Diferentes barrios pero con las mismas reglas Esto es zona de guerra